Yo sé que no has vivido y jamás has sentido realmente lo que es amor Y hoy que a ti ha llegado, sientes confundido tu corazón Mas hoy he decidido llenar de amor tu alma y sacar la confusión Y enseñarte un mundo nuevo, el cual nunca padece y está lleno de ilusión Déjame ser tu sol, quien te enseñe el amor y saca de ti esa duda Deja hacerte sentir el fuego del amor que quema con dulzura Y verás la realidad, lo blanco y la oscuridad de un fenómeno increíble Que nos hace sonreír y en este mundo seguir Y que amor lleva por nombre Más hoy he decidido llenar de amor tu alma y sacar la confusión Quiero enseñarte un mundo nuevo, el cual nunca padece y está lleno de ilusión Déjame ser tu sol, quien te enseñe el amor y sacar de ti esa duda Deja hacerte sentir el fuego del amor que quema con dulzura Y verás la realidad, lo blanco y la oscuridad de un fenómeno increíble Que nos hace sonreír y en este mundo seguir Y que amor lleva por nombre